Muchas gracias, continuamos con esta canción Este, quiero mandar un saludo oficialmente para toda la gente, amigos, hermanos nuestros de Michoacán Eso sí señor Este, en unos cuantos instantes ya también ya llegan los mismos Unos grandes amigos de nosotros, de ustedes también Vamos a continuar con esta canción A ver qué tal les parece Ahí les va esto ¡Tundo de Tundo! ¡Y arriba en la esquina! ¡Y arriba en la América! ¡Y arriba en la esquina! ¡Y arriba en la esquina! ¡Y arriba en la esquina! ¡Un, dos, tres, ¡tundo! 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 ¡Gracante! ¡Se la saben! ¡La cata conmigo! ¡Sí! Más fuerte Que por el alma Seguí que me arrancaba Y duerme Que jugas Que jugas la fiel A lo que me he dejado Cuando te estaba dando Un poquito lo que toco Un carro que quiero Que me necesito ¡Ay, todos juntos! ¡Ay! ¡Ay, todos juntos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!